Música Semáforos, cámaras para darle más seguridad Así que bueno, este es el tercero en los cuatro años de esta gestión Del cual me siento orgulloso Y vamos por el cuarto, que es allí en Granbur Con nuevos asfaltos, con nueva hidráulica Así que estamos uniendo el Malvinas Dividido por las vías del ferrocarril Con las siete estaciones que tiene Y esto genera mucha comodidad Descongestiona la ruta 197 y 202 Que antes era un parto cruzarlas Ahora es mucho más fácil porque están los túneles hechos Pero bueno, este nuevo túnel le da vida a este barrio Y a todo este lugar de Adolfo Sordó ¿Intendente? ¿Utilizado para este túnel son justamente de Malvinas, Argentina? Totalmente municipales Son fondos de los vecinos que bien administrados Vuelven en obras y en servicios como este Que le va a mejorar la calidad de vida al barrio Y a Adolfo Sordó en general ¿No? Es un nuevo túnel bajo nivel De estas dimensiones Que, como dije, está equipado con todos los elementos Desde cámara de seguridad Toda la iluminación completa Los semáforos Estamos realmente contentos Y bueno, vamos ya por la licitación del cuarto Intendente, por estos días el tema de la inseguridad Y el linchamiento está llegando A todos los medios de comunicación El debate ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, en principio no estamos de acuerdo Con la reacción de la gente Pero, a ver Si entendemos que el Estado Quien tenía que ser responsable de esto Nunca hablaba Y yo creo que el Estado Ha sido el desorganizador El estabilizador De la tranquilidad y de la paz social Tiene mucho que ver el Estado Nacional Y tiene mucho que responder Por estas cuestiones Que le pasan a la sociedad Ha generado una división De pobres contra pobres Vecinos contra vecinos Y desgraciadamente Vemos hechos lamentables como esto ¿No? Donde todos los días se repite esto De que no se hablaba Que se escondía Se tapaba bajo la alfombra Y cuando uno tapaba bajo la alfombra Llega un momento Que la gente explota Como está explotando ahora Quiero transmitir desde aquí Desde el lugar que me compete Y como Intendente Municipal Pedirle a la gente Que la justicia por mano propia No sirve Que hay que acudir A la justicia A la seguridad Que la Presidenta Debe ponerse Anoche leí algo Que queda fuerte Pero salir del termo Y mirar la realidad Que vive la gente ¿No? Y el Gobernador Iseoli Por supuesto También tiene culpa en esto Y responsabilidades Así que Los políticos A ponerse las piles A ponerse a trabajar Los intendentes Ya Más de lo que hacemos No podemos hacer Desde comprar móviles Para prevención ciudadana De aportar cámaras Personal Mucho personal Que está dedicado Por todos los móviles Para cuando haya Un eventual demuncio O llamado A la Municipalidad Pongamos rápidamente A acudir Con todos los móviles Que están cerca del lugar Y en el lugar del lecho Pero bueno Son esfuerzos individuales De cada intendente De cada uno De los que ponemos El hombro Que no le quitamos El cuero A la responsabilidad Pero si esta es Una responsabilidad De Estado Y si esto también Tiene que El Estado Nacional Hacerse cargo